¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a rondar conmigo aquí en Traitorial. Un lugar para encontrar esos libros que aún no sabes que te encantarán. Yo soy Jorge, espero te encuentres muy, muy bien. El día de hoy te traigo la reseña de un libro de Stephen King llamado 22 del 11 de 63. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Sí, lo mismo pensé cuando leí el título de este libro. Pues sinceramente no soy tan conocedor de la historia norteamericana. Este día fue el asesinato del 35º presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy. Pero tranquilo, en este libro de Stephen King no te relata la cronología de lo sucedido. Sino que más bien la reescribe la única forma en la que Stephen King podría reescribir una historia con hechos del pasado. Por supuesto que antes de iniciar no olvides suscribirte al canal para así no perderte de ninguno de los videos que se va subiendo a lo largo de las semanas. Si ya estás suscrito entonces ¡comence! Antes de iniciar toma esto. La necesitarás. Bueno, si ya estás suscrito entonces ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ¿de qué va 22 del 11 del 63? Sinceramente, cuando compré la obra no sabía muy bien de qué iba. Estaba claro que era algo de tipo histórico, pero lo cierto es que no conocía el contexto de la novela. Ya cuando estaba a punto de comenzar a leerlo, investigué y me llevé la sorpresa de que se trataba sobre el tan sonado asesinato del presidente Kennedy. Sinceramente, me desilusioné un poquito. No me lo tomen a mal, mi género favorito es el histórico ficticio, pero empecé a intuir que quizá el libro me aburriría mucho y que seguramente no llegaría ni a la página 300. Y es que ciertamente tiene bastantitas páginas, aunque se vea pequeño. Entonces, imagínense tener que leer todas estas hojas pensando en que seguramente habría mucha historia, nombres y sucesos que seguramente no entendería, pues del tema no sabía absolutamente nada. No entendí. Exacto, así me quedé. Pero como todo buen lector me aventuré y para mi sorpresa, las primeras 300 páginas narran los planes que tiene Jake. Él es un profe de literatura que un día no muy especial es citado por un viejo amigo llamado Al en su restaurante de hamburguesas, del cual Al es el dueño. Este lugar antes era muy famoso, pero con el paso del tiempo se fue haciendo el chisme entre la gente diciendo que la carne que usaba Al para sus hamburguesas era de animales callejeros. No te preocupes. Conforme vayas avanzando en la historia, te enterarás del pequeño gran secreto que Al guardaba bajo la manga para tener precios tan bajos en una comida tan rica. ¿Cuál es? Tranquilo, el secreto te lo diré muy pronto. Te cuento, sucede que Al le cuenta a Jake que la despensa de su restaurante es un portal al pasado el cual lo conecta directamente al año 1958. Por si esto fuera poco, Al le revela que uno puede estar en el pasado días, meses o años y al momento del regreso solo habrán pasado dos minutos en el tiempo real presente. Además de esto, Al le comenta que al momento de volver a ingresar de nuevo al portal todos los cambios que se hayan hecho en el anterior viaje se borrarán y habrá como una clase de reseteo general de todo lo que se haya hecho. No entiendo nada. Bueno, imagínate que viajas al pasado por este portal y en 1958 compras un helado y se lo tiras por accidente a una señora de vestido azul. Esto mientras caminabas felizmente por la calle. Si tú en ese momento regresas al presente y vuelves a ingresar al portal, ese suceso nunca habrá pasado, pues todo se habría reiniciado de nuevo hasta ese justo momento en donde este portal conecta el tiempo pasado con el tiempo presente. ¡Ay, ahora ya entendí! Perfecto. Ya dada esta premisa, por supuesto que Jake no le cree para nada de lo que Al le acaba de contar. Es por eso que lo invita a dar un pequeño viaje en el tiempo y así poderlo descubrir por sí mismo. En las primeras páginas podrás sentir que estás leyendo el guión de una película similar a Atrapado en el tiempo o Regreso al futuro. La ambientación y los detalles que King maneja en esta época son fenomenales. Por supuesto que su investigación respecto a los hechos fueron excepcionales, brindándonos así una novela totalmente inmersiva. Jake pasa algunos meses en el pasado tratando de cambiar algo que para él sería bastante significativo. Al volver al presente, éste se da cuenta que en efecto solo han pasado dos minutos y que los cambios que ha realizado en este tiempo en efecto han sucedido y seguido su curso en este tiempo presente. Convencido Jake de la gran oportunidad que tiene enfrente de él, decide aceptar la misión que le propone Al evitar el asesinato de Kennedy ocurrido el 22 de noviembre de 1963. Ya te imaginarás que lo que se vive es una historia bastante grande, pues Jake vuelve a iniciar en 1958 al momento de volver al pasado. Son cinco años en los cuales Jake tendrá que sobrevivir al obstinado pasado, viajando primero a Derry, de ahí a Dallas e incluso pasando por Florida. En todo su viaje, él tratará de hacer justicia, ganará apuestas para poder seguir financiando así su aventura, se enamorará y lo mejor de todo, tratará de planear de la mejor forma posible la detención de Oswald, el potencial futuro asesino del presidente. Por fin, un digno oponente. Sí, así me imaginaba a Oswald cuando se encontrara cara a cara con Jake, mejor conocido en el pasado como George, esto por su seguridad. El libro tiene un buen de subtramas, la mayoría de ellas te hace adentrarte tanto que jurarías que si King siguiera esa historia secundaria en vez del hilo principal, sería una novela muy, muy excitante. Y ahora, ¿qué me gustó de esta obra? Podría decirse que esta novela es un compendio de varias novelas en una sola. Efectivamente, es una historia de ciencia ficción e histórico ficticio, pero también de misterio, espionaje, a veces de terror e incluso debajo de todo ese velo podrás encontrar romance. Ahora, ¿qué no me gustó de esta historia? Ciertamente llega un momento en que la cantidad de datos históricos que proporciona King es algo abrumador. No es toda la novela, recuerdo que fue más que nada en un punto en el que nuestro protagonista está preparando su ataque, acechando a su enemigo. Seguramente si eres amante de estos temas o sabes algo sobre este acontecimiento, te será de mucha utilidad y logrará impresionarte la manera en la que King trata de relatar de la forma más verídica los sucesos de estas fechas. Y bien, con esto hemos llegado al final de nuestra reseña, espero te haya gustado. Si fue así, por favor, déjame tu manita arriba y no olvides compartir este video con tus conocidos amantes de la lectura y también con los que no la aman tanto, para que lo piensen dos veces antes de ir a comprar esas ricas y baratas hamburguesas. Nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.